En bicicleta yendo hacia la Sagrada Familia Y filmando como chico Algo Y ahora si no tenemos que ir. Ok, un minutito, todos formaditos. Ay, no. Ay, ya lo voy. Ahí fue ahí el camión. A punto de morir. No pasa nada. Era un guarro. No pensé a comer. No se puede ir. No se puede ir. No se puede ir. No se puede ir. ¿Todo esto? Sí, mucho